Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver la construcción de dos cuartos o dos módulos prefabricados en lo que es el material de drywall Bien, acá tenemos el nombre del proyecto, módulo prefabricado para vivienda de pacientes afectados con tuberculosis XDR Bueno, pero básicamente es la construcción de dos cuartos prefabricados con lo que es el material de drywall Bien, acá tenemos dos planos amigos, este plano de aquí es el plano del módulo que hicimos en San Martín de Porres y el de aquí lo que hicimos en Comas Bueno, básicamente acá dentro de los planos vemos el plano de intervenciones en donde se va a construir el módulo Aquí más abajo estamos viendo lo que va a ser el módulo prefabricado, básicamente constituido por uno, dos, tres, cuatro paredes Su ventana, su puerta, enchape en lo que es porcelanato, su pintura y su techado con fibra fuerte Bien, acá tenemos algunos cortes de lo que es acá la vista en planta, acá tenemos los cortes A, B, C, ¿no? Acá también tenemos, acá vemos ya los cortes A, B, C y acá tenemos por ejemplo una vista de cómo va a quedar el módulo De cerca a una vista frontal, su puerta, su ventana Por acá arriba miren, encima del techo tenemos una teatina que es como una especie de tragaluz Para que el cuarto no esté tan oscuro Más por aquí abajo tenemos detalle de lo que es el techo En este módulo la estructura, como están viendo aquí, va a ser de madera Madera de dos pulgadas por dos pulgadas Unidas entre sí Con una especie de anclaje en ángulos Y por acá vemos el techado, lo que es el fibra fuerte Ok, por acá tenemos detalle de lo que son los anclajes Vemos detalle de ventana, de puerta Básicamente detalles Y más acá abajo tenemos lo que es las instalaciones eléctricas Por acá tenemos el tablero Bueno, de aquí empieza la alimentación Aquí lo vemos Por acá empieza la alimentación Aquí llega al tablero, que va a estar dentro del cuarto Y de aquí sale un punto para luminaria con su respectivo interruptor simple Y del mismo tablero sale otra línea Para uno o dos tomas corrientes Y es básicamente todo el trabajo que hay que hacer Aquí en este módulo Parecido este módulo Por ejemplo, acá en comas tenemos el estado actual Acá vemos, este de acá va a ser el lugar donde se va a construir el pequeño cuarto Y más acá abajo tenemos detalles De lo que va a ser esta construcción Aquí fue un poco diferente Porque no se hubo que construir los cuatro muros Sino aquí ya estaba este muro Este muro de aquí Y este muro de aquí Ya estaban construidos Entonces lo que había que hacer solamente era atarrajear Atarrajear este muro, este muro, este muro Acá una parte del derrame de esta columna Acá también una parte del derrame de esta columna Y construir este tabique de aquí de drywall Para luego colocar su ventana Y poner su puerta también Obviamente como el módulo anterior También enchapado, pintado Y techado con fibra fuerte Acá tenemos algunos detalles O algunos cortes Algunas vistas Y por acá abajo también vemos que la estructura para el techo También es de madera Pero en este caso se va a emplear una madera un poco más grande Va a ser una madera de 4x2 También unidos y anclados mediante ángulos Acá vemos ya el techado con fibra fuerte Por acá vemos detalles Detalles de ventanas, puertas Básicamente lo mismo que el otro módulo Ah, estos son los anclajes que les estaba comentando Aquí los anclajes aquí en la madera Vemos que es un ángulo Metálico Y este, anclados mediante tornillos a la madera Y todo eso en todos los lugares en donde indica aquí el plano Bien, más abajo tenemos lo que es instalaciones eléctricas Vemos que de aquí por el pasadizo sale un alimentador Llega aquí al tablero Del tablero sale un punto acá para la luminaria Y su interruptor simple Y del mismo tablero también sale uno y dos tomacorrientes para este pequeño cuarto Y básicamente es todo lo concerniente a este módulo en comas Bien amigos, a continuación vamos a pasar a ver imágenes y videos De lo que fue la construcción de estos dos módulos prefabricados en Drywall ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!